Las ligas más importantes del mundo han dado inicio, y los equipos han realizado los fichajes que querían y también los que podían. Pero aún, hay varios futbolistas que terminaron su contrato en julio y desafortunadamente a estas fechas no han conseguido un nuevo club. Por eso el día de hoy querido aficionado conocerás 7 futbolistas que no tienen equipo para esta temporada 2024-2025. El francés Anthony Martial debutó en 2012 con el Olympique de Lyon, pero no hizo gran carrera en ese equipo, ya que seis meses después sería fichado por el Mónaco. Aquí alcanzó un gran nivel y se convirtió en uno de los jóvenes futbolistas más cotizados del mercado, siendo el Manchester United el club ganador al ficharlo por 80 millones de euros en agosto de 2015. Con Mónaco jugó un total de 70 partidos en los que anotó 15 goles. Ya estando en Manchester, se convirtió en el ganador del Golden Boy del 2015. Con los Red Devils jugó un total de 317 partidos en los que anotó 90 goles, siendo sus primeras cinco temporadas muy buenas, pero en las últimas dejó mucho que desear. En la temporada 2021-2022 estuvo cedido en Sevilla, donde las lesiones y su bajo nivel no le permitieron jugar mucho. Para julio de este año finalizó su contrato con el Manchester United y oficialmente se quedó sin equipo, actualmente tiene 28 años y un valor de 10 millones de euros. Dele Alli era uno de los jóvenes con mayor proyección de Inglaterra y de la Premier League, canterano del club Milton Keynes Don's equipo de la League One, con el cual debutó con 16 años de edad. Debido a grandes actuaciones, el Tottenham lo fichó en el año 2015, dejando cifras de 88 partidos jugados y 24 goles anotados en su anterior club. Con los sports rápidamente se convirtió en titular indiscutible y pieza clave del club, pero al paso de las temporadas sus actitudes y problemas personales hicieron que su nivel decayera estrepitosamente, teniendo que abandonar el club en 2022 después de siete temporadas y casi 300 partidos jugados. En 2022 llegó al Everton pero desafortunadamente nunca volvió a ser el mismo, y fue cedido seis meses después al Besiktas de Turquía donde la historia se repitió. En julio de este año finalizó su contrato con el Everton, club donde solo jugó 13 partidos, y oficialmente se quedó sin equipo, actualmente tiene 28 años y un valor de 5 millones de euros, pero lo más importante es que está en rehabilitación para ayudarse a solventar sus problemas. Francés Wissam Ben-Yedre es canterano del Toulouse de Francia, equipo con el cual debutó en el año 2010. Desde sus primeros partidos mostró buenas actuaciones, mismas que lo llevaron a ser pieza importante del ataque del club francés, además de llamar la atención de varios equipos europeos. Para junio de 2016 el Sevilla de España se haría con sus servicios, después de jugar un total de 174 partidos y anotar 71 goles con su anterior equipo. En Sevilla mostró un nivel muy bueno durante tres temporadas, jugando un total de 138 partidos en los cuales anotó 70 goles. Para 2019 se marchó al Mónaco en compra definitiva, y durante cinco temporadas acumuló un total de 200 partidos jugados y 118 goles anotados. Para julio de este año finalizó su contrato y oficialmente se quedó sin equipo, actualmente tiene 34 años y un valor de 8 millones de euros. El defensa camerunés Joel Matip es canterano del conjunto alemán Schalke 04, equipo con el cual debutó con gol en el año 2009 enfrentando al Bayern Múnich. Matip fue pieza importante en la defensa del Schalke y jugó durante siete temporadas en el conjunto alemán, disputando un total de 258 partidos en los que anotó 23 goles. Para junio de 2016 se anuncia su llegada al Liverpool de la Premier League, conjunto donde ganaría siete títulos a lo largo de su estancia. Además jugaría un total de 200 partidos en los que anotó 11 goles, desafortunadamente en sus últimas temporadas no recibió muchos minutos, además de una lesión de ligamentos que lo alejó de las canchas. Para julio de este año finalizó su contrato con el Liverpool y oficialmente se quedó sin equipo, actualmente tiene 33 años y un valor de 8 millones de euros. El marfileño Sergio Aurier debutó con el Lens de Francia en el año 2009 a los 17 años de edad, para el año 2012 y después del descenso del Lens fichó por el Toulouse, equipo en el cual mostró un gran nivel llamando la atención del Paris Saint-Germain quien en 2014 lo tomó en calidad de sesión y en 2015 lo adquirió definitivamente. Desafortunadamente en París no le fue muy bien después de ciertas declaraciones funables hacia sus compañeros Di María e Ibrahimovic, además de su técnico Laurent Blanc. Así que debido a esto en 2017 fichó por el Tottenham de la Premier League, equipo en el cual tuvo sus mejores momentos. Ahí estuvo durante 4 temporadas, en las cuales jugó un total de 110 partidos y anotó 8 goles. En 2021 llegó como agente libre al Villarreal de la Liga Española, y un año después en 2022 fichó por el Nottingham Forest donde acumuló más de 40 partidos jugados. En febrero de este año fichó por el Galatasaray, equipo en el cual no le fue nada bien, así que se desvinculó a mediados de este año, quedando como agente libre. Actualmente tiene 31 años y un valor de 4 millones de euros. David Klassen es un jugador neerlandés que vivió sus mejores momentos en el Ajax de Ámsterdam, club del cual es canterano. Debutó con el Ajax en el año 2011 y en su primera etapa jugó durante 6 temporadas en las que acumuló un total de 180 partidos y anotó 55 goles. Para 2017 fue un fichaje importante para el Everton de la Premier League, desafortunadamente no tuvo el rendimiento esperado y solo jugó 16 partidos en una temporada. Para 2018 emigró al fútbol alemán con el Werder Bremen, equipo donde militó dos temporadas jugando un total de 80 partidos y anotando 16 goles. En 2020 regresó al club de sus amores el Ajax, donde nuevamente recuperó el nivel de siempre y durante 4 temporadas jugó un total de 140 partidos en los que anotó 38 goles. En agosto de 2023 llegó a un equipo importante como lo es el Inter de Milán, pero desafortunadamente le quedó grande la responsabilidad y no tuvo buen rendimiento y solo disputó 18 partidos en la temporada. Para julio de este año finalizó su vínculo con el Inter quedando como agente libre, actualmente tiene 31 años y un valor de 4 millones de euros. El polaco Gregor Skryczowiak es un jugador que ha militado por una gran cantidad de equipos y países a lo largo de su carrera futbolística. Comenzando en el Reims de Francia y pasando por 10 equipos alrededor del mundo, siendo el Sevilla el club donde tuvo su mejor momento, ya que consiguió dos Europa League. Además de estos dos clubes pasó por Bordeaux, Nantes, París Saint Germain, West Bromwich, Lokomotive de Moscú, Krasnodar, Aek Atenas, Al-Shabaab y su último equipo el Haba de Arabia Saudita. En julio de este año finalizó su contrato con el club árabe y oficialmente se quedó sin equipo, actualmente tiene 34 años y un valor de 4 millones de euros. Y con este jugador terminamos el video, si te gustó deja tu like y suscríbete al canal para más contenido.